Por esta razón, compañeras y compañeros, así, así, así como han despojado a la nación con privatizar teléfonos de México. Así están despojando a la nación. No me avergüenza porque es lo que están haciendo. Pero, ¿quitaron y privatizaron teléfonos de México? ¿Y dónde está el beneficio? También, también, sí, también, perrocarriles de México. Sí, sí, solamente me queda esto. Eso no me van a poder despojar. No lo van a lograr. Todo. Sí, lo hago. Por supuesto. ¡Qué vergüenza! No me da pena. Ustedes también tienen cuerpo. Es lo que están haciendo. Sí, es una miseria. Así lo puedes llamar como quieras. Eres un cobarde. ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Vente! ¡Eres un cobarde! Porque no tolera lo que estoy diciendo. Se ha agotado su tiempo. Le ruego, concluya su intervención. Despojaron. Despojaron. Nos prometieron que se iba a privatizar perrocarriles de México porque iba a haber desarrollo para la nación. ¿Y dónde está? Prometieron que con la privatización de teléfonos de México íbamos a tener mejores tarifas. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? México paga la tarifa más cara del mundo y la vergüenza que tiene de tener al hombre más rico del mundo, Carlos Slim. Diputado, le ruego, concluya su intervención. Por eso solicito, presidente, no tengas miedo, presidente, tú también tienes cuerpo. Le ruego, concluya su intervención. Su tiempo ha terminado, diputado. Puerco, tú tienes puerco. Por eso pido, pido que se derogue este octavo transitorio porque daña severamente y severamente daña a la nación, pero además está entregando prácticamente todo lo que nos ha costado. ¡Qué vergüenza! ¡Duros compañeros!